Un trago amargo de tu amor La relación que tuvimos jamás te interesó Que amartó el tono de tu voz Llena de mentiras siempre tuve la razón No comprendo tu forma de querer Decías que tú me amabas a la hora de coger Un momento quería satisfacer Y llenar este vacío, ahora quédate con él No busco placer, solo party con los friends Lo siento mucho bebé, no me volverás a tener Como ves ya no rindes que soy mejor que él Ya lo sé, por favor te pido que no me busques Sufrí por lo que perdiste Un hombre real que tenías a tus pies y ya no existe Me mantengo firme y es que porque insistes Compararme con un hombre que no tiene chiste Quiero decir que ya me fui, ahora es mi momento Vete a llorar con tus amigas, ella no te creó Con esas lágrimas de cocodrilo tienes más escamas Vaya, cuatro veces te tuve en mi cama Venle a decirle a ese hombre que aún me quieres demasiado Por eso te escondes, dile que yo fui el dueño de tus fantasías Pero tú ya ni me miras Cada marco de tu amor, la relación que tuvimos jamás te interesó Cada marco de tu amor, la relación que tuvimos jamás te interesó Cada marco de tu amor, el tono de tu voz Llena de mentiras, siempre tuve la razón No comprendo tu forma de querer Decías que tú me amabas a la hora de coger Un momento quería satisfacer Y llenar ese vacío, ahora quédate con él Pumba y retumba La sensación de culpa te la llevas a la tumba Lo último ni pumba Hakuna matata la saque de mi vida Ahora yo tengo más plata, bye bye Ahora tú pagas las cuentas caras Y me enamora más la canala Bien marihuana, golpe a mis panas Y tú borracha por ser tan mala En el amor y mi calor No sirves nada más que para dar satisfacción Porque te ofrecí mi amor y comprensión Y lo cambiaste por un rato de pasión Dominé el world baby, con estilo clásico No viste que yo fui único romántico Dominé, Dominé Sube al escenario No fui tu karma Ya no es necesario Lado amargo de tu amor La relación que tuvimos jamás te interesó Que apartó el tono de tu voz Llena de mentiras, siempre tuve la razón No comprendo tu forma de querer Decías que tú me amabas a la hora de coger Un momento, que veas satisfacer Y llenar ese vacío Ahora quédate con él Na ra na, na na ra na Na ra na, na 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 Oh no Na ra na, na 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 ra na, na 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 ra na, na 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 Oh no eagerly Es la verdad Que me encuentro más feliz, baby ¡Gracias por ver!